¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya amiga, Piedra! ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde. Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis. En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde. ¿Groth cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima? ¡Ay, Roja! ¿Por qué me obligas a instumbre? ¡Déjame sacarte de aquí, chica! ¿Hagamos equipo otra vez? ¡Volvamos locos a los hombres! ¿Me entiendes? ¿Cómo los viejos tiempos? Los viejos tiempos fueron divertidos. Pero en estos tiempos estoy ocupada. ¡Volvamos locos a los hombres! ¡Volvamos locos a los hombres! ¡Volvamos locos a los hombres! ¡No más pijamadas para ti! Enfrenta tus miedos. Por favor, antes inhalaba eso por diversión. Entonces apreciarás mi nueva fórmula. ¡Oye! Ah, tienes una tolerancia alta. Pero todos le temen algo. Ah, aburrido. ¡Acepta tus miedos! Para alguien listo es una idea tonta ¡Acepta tus miedos! ¡Acepta tus miedos! ¡Acepta tus miedos! ¡Resaca instantánea! ¡Aún no! ¡Terminamos! ¡Acepta tus miedos! ¡Acepta tus miedos! ¡Papi! 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 Carly, querida Mírate Eres una chica grande Disfrazada de superhéroe Jugando en la baticueva Pero lo escuchas ¿Qué cosa? Tuyo real enterrado debajo del piso Rasca, rasca, rasca para salir Tuyo que cortaría las gargantas de sus amigos Y se reiría de eso ¡Esa es mi chica! No, Carly Siempre eres tan decepcionante ¿Por qué me molesto? Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy ¡Nunca! ¡Jamás! Nos amamos hace mucho tiempo Pero eso ya se acabó, señor Sonrisas ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? ¡Mira a pajaritos dando vueltas en tu cabeza! ¡Mira a pajaritos! ¡No! ¡Vámonos, chicos! No terminamos de jugar. Nadie acorrala a Harleen. ¡Vámonos, antes de que le ven anclas! Este pantano está protegido. ¿Pantanito? Escuche que moriste. Protejo lo verde, la vegetación de la tierra. Mientras esté viva, no puedo morir. Pantanito, espera. No quieres atacarnos. Somos los buenos. Bueno, malo. No me importa la verdad. Sí me importa. ¡Cuando mi pantano se quema! ¡Vámonos! 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 ¡Cosechas lo que siembras! Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío. ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero. Vinimos a detenerlos. Entiendo. Si regresan, estaré listo. ¡Ay, cosa del pantano! ¡Eres increíble! Si te quieres unir al equipo, ¡nos encantaría tenerte! Lo consideraré si nuestros intereses coinciden. Por ahora, vete. Este pantano debe sanar. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Fuera de Kandak! Pasé décadas perdida en el espacio, atrapada en el hipersueño hasta que Adam me encontró mi nave, pero ahora estoy atrapada aquí. ¿Cómo podemos hacerte sentir más cómoda? Déjenme salir. Diana, me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer. Este mundo necesita ayuda. Las personas de la Tierra están divididas, siempre peleando. Ese es el mundo sin Kal-El. Batman tiene ojos en todas partes. No puede saber de ti antes de que estemos listos. ¡No le tengo miedo a un enmascarado! ¡Puedo doblar a cero con mis propias manos! Igual que tu primo. Bueno, ¿de qué sirven estos poderes si ni siquiera puedo ayudar a Kal-El? Lo ayudaremos, Kara. Justo como hicimos con Diana en Temisquira. Ya llegará el momento. Salvaremos a Kal-El y Batman responderá por todo. ¡Grod! 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 ¡Grod!